Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de hoy te hablo de... Y bueno, hoy por fin estoy estrenando la sección del canal pues que tenía un poco abandonada y que retomo que es la de la sección de cine, donde hablaremos de algunos clásicos y hablaremos también de películas nuevas. Hoy hice una encuesta porque quería saber que si les gustaría que le iniciara esta sección con alguna película que considere un clásico o con una película nueva. Y bueno, sin haberles dicho qué películas quería hablar, ustedes escogieron un clásico. La película nueva de la que quería conversar era Wonder Woman, que ya la vi para complacer a una suscriptora del canal que me dijo que pues no la había visto y entonces pues efectivamente entonces tuve la oportunidad de verla y la iba a comentar. Pero como la ganadora ha sido una película clásica, las voy a hablar de lo que es para mí una de las películas que más me gusta y que considero uno de los grandes films del cine. Es una película italiana en este caso y no, no, no siempre vamos a hablar de películas italianas o películas, ya saben todas, cinearte. De eso no trata esto, pero creo que esta película más que cinearte es simplemente un gran film. Por eso hoy te quiero hablar de Cinema, Nuevo Cinema Paradiso. Bien, esta es una película que salió en 1988 y que además ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en aquella oportunidad. Es dirigida por Giuseppe Tornatore, probablemente uno de los cineastas italianos más importantes que hay en la actualidad y también creo que durante la historia del cine italiano ha sido de verdad un gran director. Esta película en particular para mí es su mejor película de todas las que ha hecho. Es una de mis películas favoritas de, digamos, de la historia, ¿no? De tantas películas que he visto. Esta es una de esas que no me canso y es que hay muchas cualidades que de verdad se pueden hablar de ella y que se pueden mencionar. Como ustedes saben, yo intento ser lo más libre de spoilers posibles. Si ustedes en algún momento pues me ven haciendo este símbolo en la pantalla mientras hablo, es para que ustedes sepan que estoy en un momento de spoiler, ¿ok? Entonces cuando ustedes vean que bajo mis manos nuevamente, ustedes pueden regresar en caso de que tenga que hacer alguno. El asunto es que Cinema Paradiso es una historia simple, es una historia fresca, es una historia sencilla básicamente y a pesar de que es una película que dura dos horas, el tiempo se va volando completamente. Y es que la historia nos habla acerca de dos personajes. Uno es Totó, un pequeño niño de la localidad, de un pueblito italiano casi olvidado, donde prácticamente lo más importante que ocurre es cuando la gente se reúne en el cine a ver películas, ¿no? Y entonces esta película básicamente eso es una carta de amor al cine y Totó pues digamos que se hace amigo o se va logrando ganarse el corazón de Alfredo interpretado por el gran Philippe Nourette, que es el proyeccionista básicamente del cine y quien va pues proyectando las películas que ocurren, que se van presentando y pues Totó por este amor al cine pues siempre se está metiendo en problemas o metiéndolo en problemas a él porque siempre quiere estar viendo las películas e incluso algunas veces pues se gasta el dinero que es para la comida en ver algo pero bueno, el gran amigo Alfredo que termina haciendo pues lo termina ayudando y sacando de alguno de estos apuros. El asunto es que la película la verdad es muy sencilla en su concepción pero que tiene un gran mensaje, ¿no? Como ya dije, este pueblo no tiene nada más que hacer básicamente de alguna forma digamos que sus vidas o lo más mágico que tienen es justamente el asistir al cine y muchos de los eventos sociales de todo el pueblo ocurren en el cine vamos a ver cómo algunos van creciendo y las hormonas se le van subiendo a la cabeza vamos viendo cómo otros pues se terminan enamorando dentro del cine también vemos por ejemplo al párroco, ¿verdad? Al padre de la comunidad que va al cine a ver las películas y a decir qué partes de la película pueden o no ser mostradas por aquí lleva la censura, ¿no? Un beso y tal y qué sé yo y todo esto, ver al pueblo girar en torno al cine y todos los eventos que van ocurriendo en la vida de estos personajes es lo que de verdad te engancha, ¿no? Sobre todo si eres un amante del cine como lo soy yo y como seguramente lo serán muchos de ustedes entonces durante la película pues vamos viendo a Totó básicamente en dos o tres momentos importantes de su vida el primer momento es cuando es un niño y conoce a Alfredo y pues empieza este amor por el cine luego cuando ya es adolescente, ¿verdad? y no solamente pues tiene a Alfredo de amigo y como ya les dije no quiero hacer mucho spoiler así que voy a intentar mantenerlo lo mínimo posible pero se hace adolescente y también consigue su primer amor, ¿verdad? eso también creo que es bastante importante y que marca un punto muy interesante dentro de la película porque esto va a desarrollar nuevas situaciones no es necesariamente una película cómica de por sí creo que es una película más bien que tiene momentos cómicos, tiene momentos dramáticos pero creo que al final se traduce en una historia una historia sencilla, una historia simple una historia que podríamos decir que es una historia de amor pero no es una historia de amor entre enamorados sino es una historia de amor con alguien con el cine es una historia de amor con un amigo y es una historia de amor con una chica entonces se mezcla todas unas situaciones y muchos nos podemos ver reflejados sobre todo los que crecimos con el cine de antes, ¿verdad? y no solamente ahora pues con todo este alcance de Netflix y cuando el cine era más un evento del que quizás se ha convertido hoy en día entonces muchas de estas cosas la verdad es que juegan un papel importante durante la película otro detalle importante también es bueno, también vemos a Totó o en este caso pues ya de adulto y bueno, ahí no voy a espolear más ni les voy a contar qué ocurre todo esto además no he dicho que está aderezado por una banda sonora espectacular es una banda sonora hermosísima creada nada más y nada menos que por el maestro Ennio Morricone tuve la oportunidad de ir a un concierto del maestro hace un año y la verdad es que bueno, me alegro muchísimo porque creo que es uno de los pocos exponentes o esos grandes directores que todavía nos quedan, ¿verdad? y las bandas sonoras de Ennio son simplemente impresionantes tenemos pues todas las que creo para la Spaghetti Western pero en este caso tiene una banda sonora muy muy particular muy suave pero armoniosa con unas melodías de amor la verdad inolvidables yo particularmente les comentaba que esta es una de mis películas favoritas pero hay varias cosas que comentar que de verdad que causan mucha curiosidad acerca del film por ejemplo en alguna parte de este hay una película nunca supe exactamente qué película era pero supongo que es lo que el viento se llevó posiblemente o Casa Blanca la verdad es que no estoy muy seguro exactamente de qué película se trataba pero era una película pues que querían ver mucho de los que estaban allí y había un segundo cine en un pueblo cercano y solamente tenían una película y digamos que un rollo tenía que ir a un lado y un rollo tenía que venir mientras hacían eso y pues esto atrae nuevas situaciones como digo son varias pequeñas historias acerca de cómo era digamos la rutina social de este pueblo y sobre todo de estos dos personajes en torno a lo que era vivir el cine bueno como toda película pues hay situaciones que ocurren tragedias que bueno que más adelante irán viendo mientras vean la película también sorpresas que nadie se espera es una película que desde mi punto de vista si te gusta ese género lo tiene todo lo tiene todo y yo particularmente siempre la recomiendo para mí de verdad que no la conocí cuando tenía alrededor de 10 años la llegué a ver por primera vez en la televisión y desde ese momento quedé enamorada y la he visto al menos 20 veces durante el resto de mi vida y también hablar brevemente les voy a comentar aunque esto lo vamos a ahondar en la próxima sección que tenemos que es donde hablaremos de versiones extendidas o versiones alternativas de una misma película y es que Cinema Paradiso tiene también de esto un poco bueno un poco no bastante diría la verdad donde se habla esa película está bien y no Gracias. 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 Gracias.